Lucas, estamos en vivo para Estadio 3 del DLT3. Bueno, le quería preguntar, ya fue jugador, ya fue técnico, ahora está en otro rol, gerente de fútbol del club. ¿Qué sensación tiene en este cargo y cuál va a ser su función? Bueno, buenas tardes, en principio para todos. A ver, la sensación en definitiva es que me siento muy feliz después de haber pasado por esas etapas que marcaste. Me encuentro en una posición nueva, en un cargo nuevo, diferente, donde también es muy apasionante, que me gusta, que me apasiona. Me siento muy feliz de poder estar en este espacio nuevamente, de poder estar claramente otra vez en el único club donde todas las cosas que puedo desarrollar en mi cabeza me llevan a desarrollarla en el lugar. Para mí es muy importante volver a estar acá. Podría decir muchísimas más cosas de esta situación, creo que ustedes ya lo saben, me ha tocado pasar por todos esos aspectos y hoy en un nuevo cargo distinto, con un objetivo muy claro, que es tratar de que todos podamos tener un sentido de unión y de camino, donde en mi trabajo lo que voy a tratar de hacer con todas las personas que están adentro de la institución es que podamos profesionalizar todas nuestras áreas, donde podamos tener claramente un sentido de pertenencia basado en el juego, en nuestros equipos, donde mi objetivo principal es que podamos desarrollar cada día mejores futbolistas, este va a ser mi camino, donde hoy tengo que tomar claramente decisiones sobre situaciones que son muy recientes, pero que en definitiva mi puesto va a estar puesto claramente en el desarrollo, en la estructuración, en acomodar, en ayudar, en acompañar, en construir un nuevo perfil para el club desde el lado de lo futbolístico. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te quiero consultar, venemos de un director deportivo, ¿qué cambia la parte de gerencia y se involucra la posibilidad de tener más gente a tu cargo trabajando que ayuda a colaborar? Sí, bueno, las diferencias son simplemente semánticas, no hay muchas diferencias, claramente hoy en mi posición me corresponde, como te dije recién, controlar, ayudar, potenciar todo lo que está hacia abajo. Después las personas que van a entrar a trabajar conmigo, algunas ya están definidas, en este caso va a estar Daniel trabajando conmigo, Fagiani, va a haber una persona también en el intermedio entre lo que sería el fútbol profesional y mi posición. En el fútbol profesional lo que va a estar incluido va a estar la reserva, va a estar la reserva dentro de ese espacio. Entonces necesitamos siempre gente, siempre vamos a necesitar gente para poder desarrollarnos, vamos a estar en contacto con todos ellos. Hoy el club se está desarrollando de una buena manera, estuve el otro día charlando con Borrell y con Anselmi, explicándoles cuál será nuestro trabajo, cuál será el desarrollo de lo que queremos para el futuro. Entonces siempre vamos a necesitar gente, pero hoy la gente que está dentro del club lo está haciendo bien. Intentaremos que ellos se desarrollen de mejor manera, intentaremos escuchar todos sus inconvenientes, intentaremos crecer, profesionalizarlos en todos los lugares que podamos. Ese es nuestro objetivo, mi objetivo, a partir de la entrada al club. Bueno, Lucas, Joaquín Ter acá, para Radio Hoy. ¿Cómo estás? Recién hablabas de la idea de juego, de la estructura, del profesionalismo de las inferiores y demás. Si quería consultarte si respecto a esto tenía que ver la contratación de Gamboa y en qué crees que puede aportar el negro en este rol de técnico. Bueno, una cosa es todo lo que podamos aportar en inferiores y otra cosa es el fútbol profesional. La decisión de Fernando tiene que ver con lo que yo veía de lo que nosotros hoy necesitamos. Me parece que el tener un hombre de la casa, el tener una persona muy ligada al sentimiento nuestro, el tener una persona de trabajo, una persona con mucho carácter, una persona con que su principal objetivo es que a Newell le vaya bien, su sentido de pertenencia, su liderazgo, su carisma. Yo sentía que hoy la necesidad de acercarnos, de unirnos, de que todos nos sentamos identificados con nuestro primer equipo, que podamos iniciar un proceso con nuestras bases, con el sentido de pertenencia, con la ubicación, con responder a través del fútbol visualizando lo que representamos, el escudo de Newell. Por eso fue la contratación de Fernando, que es un inicio de un nuevo proceso futbolístico en primera división, que obviamente lo que tiene para con las inferiores es que los chicos vean cuál es nuestro camino, que los chicos entiendan, visualicen, observen y se den cuenta de que no estamos acá de paso, que ellos no van a estar de paso, que cada situación que les toque vivir en el primer equipo va a estar respaldada por todos nosotros. Entonces, desde Fernando para abajo, nuestro objetivo es que el escudo esté por encima de todos nosotros y que podamos representar y entiendan que representar a nuestro escudo tiene un gran valor. Lucas, para la teleferrosa de acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablabas de profesionalizar todas las áreas. En primer lugar, ¿qué significa eso? Sí. Y en segundo lugar, ¿qué esperás de las inferiores? ¿Qué hace falta para que Newells vuelva a ser la cantera que en algún momento fue? Bueno, a ver, hoy nosotros contamos con muy buenos entrenadores, contamos con muy buenos educadores físicos dentro del club. La búsqueda de este caso es poder otorgarles a ellos muchas más herramientas para seguir creciendo. Necesitamos acercarnos a la vanguardia, acercarnos mucho más al primer mundo, al primer mundo del fútbol. Entonces, eso sería en líneas generales profesionalizar. Desde el espacio de primera división vamos a desarrollar una secretaría técnica para poder acercarnos a lo que es, vuelvo a repetir, el fútbol de élite, empezando un nuevo proceso donde podamos estar más cercanos a los jugadores que podamos traer, a los jugadores que tenemos en el club para analizarlos, para que cada situación sea muchísimo mejor, podamos resolver los problemas con mayor seguridad y tratando de cometer la menor cantidad de errores posibles, porque eso es algo que vamos a seguir cometiendo claramente, porque de los errores se aprenden. Entonces, eso es profesionalizar lo que sería la estructura del fútbol. Después, ¿qué necesitamos? Mirá, yo creo que hoy tenemos muy buenos chicos jóvenes, creo que vamos a tener muchos más, pero creo que para que el chico joven, para que nosotros sigamos, porque nuestra idea, en este caso mi idea, que es esta situación a la cual por eso estoy en este lugar, es que nosotros podamos tener hoy todas las personas que están afuera del club las mejores ideas para poder desarrollarlas acá adentro. ¿Por qué? Porque los futbolistas que nosotros hoy tenemos serán buenos o no, serán mejores o no, en el contexto que nosotros les brindemos. Entonces, muchas veces no podemos saber si tenemos buenos futbolistas, sinceramente no lo sabemos, si no les brindamos el contexto, no les brindamos buenas herramientas, no les brindamos un buen momento futbolístico. Entonces, ahí se diluye esa situación. Eso es tiempo. Claramente nosotros lo que necesitamos es eso, lo que vos describiste recién, volver a ser ese semillero. Hoy competimos, sinceramente, con muchísimos otros clubes, eso se ha abierto muchísimo. Nosotros, a ver, el otro día hablando, vos te das cuenta que ese semillero al cual vos indicaste, está en el mundo, ¿no? Con grandes entrenadores. Tenemos la posibilidad hoy de que se siga visualizando nuestro semillero a través de las personas que están afuera del club con nuestro escudo. Y con muchísimos futbolistas que siguen dando vueltas en el mundo. Vuelvo a repetirte, de ellos tenemos que sacar lo mejor. Los chicos que están adentro del club tienen que visualizar a todo eso, tienen que saber que nada es fácil, que el club les va a brindar las herramientas para que ellos compitan, les va a brindar las mejores condiciones, que ellos tienen que entender también, que esto no es un club de paso, no somos un club de paso, que esto es que cada espacio que ellos tengan en inferiores es respetar el escudo, en la reserva es respetar el escudo, en primera división es tener un valor. Para eso vamos a ponerle las mejores condiciones porque si no es muy difícil que los chicos se puedan desarrollar. Entonces ahí es tiempo, todo lo que yo te estoy diciendo es tiempo porque nada va a cambiar de hoy para mañana, pero sí lo que van a empezar a sentir es que les vamos a brindar para aquellos ahí, que están acá atrás, es el objetivo de ellos, el objetivo de ellos tiene que ser jugar en ese espacio que está ahí atrás y no simplemente tomarlo como un lugar de paso y bueno, el contexto y las necesidades que ellos tengan se las vamos a brindar. Hola, Lucas, estamos en vivo para Trascendental, para el S8. Te quería consultar cómo fue la primera charla con tipos con los que compartiste la cancha, con los que fuiste campeón, como Maxi, como Nacho, con el propio Pablo Pérez. ¿Cómo fue esa primera charla en este nuevo rol? Bien, bien, muy buena, porque en definitiva quería saber cuáles eran sus necesidades, las necesidades de este momento, cómo se sentían adentro del club, cómo pensaban el futuro del club, el futuro inmediato, este momento más allá de las otras cosas que son a futuro. Así que, a ver, hoy me toca otro rol, uno distinto, pero claramente entre todos tenemos, entre todos, entre ellos, que son los que son, hoy son claramente los actores principales de nuestro club, porque mi espacio es un espacio totalmente secundario, entre todos sabemos que siempre hemos luchado por un mismo objetivo, que es el beneficio del club, el respeto por el escudo, y nadie está exento de nada, ni nadie va a estar alejado de lo que buscamos. Eso está muy claro desde hace muchísimo tiempo, tenemos hoy un nuevo momento para mostrarlo, un nuevo espacio, vuelvo a repetir, en un inicio, yo siento que hoy es un inicio, yo siento que hoy desde mi espacio es un inicio nuevo, porque siento algunas diferencias, siento muchas cosas que creo que no se vislumbran bien, y me parece que volver a unirnos, a tener un sentido de pertenencia fuerte para con el escudo, para con nosotros, para que nos vean unidos, para que el club se vea de una manera, el fútbol se vea de esa manera, es muy importante, y obviamente no solamente contamos con ellos, sino que necesitamos que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Lucas, acá. Sí, Tati. Buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, conociéndote, descuento que obviamente venís por Neubels, no necesito preguntártelo, lo que sí te tengo que preguntar es, ¿qué recogiste de aquella reunión donde había otras agrupaciones? Porque se da una anomalía, que no hubo elecciones, y en algún momento las habrá. Y bueno, hay agrupaciones que, no sé si presentaron un gerente de fútbol, pero están los nombres de Larry Saldaña y Balbo, como, bueno, no sé cuál será la diferencia con director deportivo, manager... Pocas, eso, ahí hay pocas diferencias. Bien. ¿Y qué te llevaste de esa reunión? Con algunos, supongo que tenías relación, diálogo, Astor, con Sina. Mirá, a ver, sinceramente, primero, valoro muchísimo que podamos tener elecciones. Para mí ese hecho es fundamental. Es totalmente necesario, valorable, indispensable para la vida del club. Primero, y de eso estoy muy feliz que nos pueda pasar. No sabemos cuándo, la verdad, sinceramente, no es algo que me interese. Después, la verdad que tengo relación con todos ellos. La he tenido antes de estar acá. La seguiré teniendo posterior a todo lo que pase. Para mí es una sensación muy buena estar en este espacio. Muy feliz. Y lo que yo vengo a traer no tiene que ver con ningún espacio político, no tiene que ver con ninguna lista electoral. Lo que yo vengo a tratar de proponer tiene que ver con el club, tiene que ver con Newell's, tiene que ver con el fútbol de Newell's. Y, bueno, todo lo demás, todo lo que sea político, sinceramente, no estoy involucrado, porque, como te vuelvo a repetir, es, para mí es el fútbol de Newell's. Después seguiremos construyendo, necesitamos de todos, básicamente. Nadie está afuera de lo que yo siento como proyecto, nadie. Todos estarán involucrados porque necesitamos de todos, básicamente. De esto, vuelvo a repetirte, no es un proyecto de uno o del otro, de aquel o de allá, no. Esto es un proyecto de fútbol de Newell's, de nuestro club, de nuestro escudo, y claramente vamos a escuchar desde mi espacio, vamos a escuchar a todos y vamos a atender a todos y les vamos a informar a todos todo lo que vamos a construir, porque, de verdad, sinceramente, hay que construir. Nos tenemos que alejar de muchísimas cosas y tenemos que construir. Tenemos que ayudarnos, tenemos que escuchar, tenemos que darle valor a todas las personas y, obviamente, siempre valorizando lo que es el escudo de Newell's. Todo lo demás pasa por otro lado, así que ese es mi camino. Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Manuel, ya es prisa de CNN. Te consulto puntualmente cuando estuviste fuera de la institución. Sí. No estabas al tanto de lo que pasaba, pero lo que sí quiero saber es si en realidad estabas al tanto, siendo reiterativo, del trabajo de Sebastián de Perata y si tuviste contacto o tenés contacto actualmente. A ver, soy amigo de Sebastián, o sea que creo que responde al contacto que puedo tener porque va más allá de su espacio de trabajo, o en este caso, mi espacio de trabajo. Mira, yo contacto tuve, tengo y tendré, básicamente, por una cuestión, vuelvo a repetirte, porque somos amigos. Después, viendo y recordando la charla que dio Sebastián para con ustedes cuando él llegó, que uno de sus principales objetivos era tratar de darle un orden y una estructura al fútbol de Newell's para que en algún momento venga otra persona y la pueda seguir desarrollando. Así que hoy estoy en esa, yo soy esa otra persona, así que valoro muchísimo que uno de sus objetivos, de Sebastián, se hayan logrado, porque hoy puedo estar acá para poder seguir desarrollando algo que ya estaba iniciado. Lucas, te quiero consultar sobre el armado del equipo, las decisiones las toma Fernando, las consulta contigo, hay que armar un equipo fuerte, un equipo aguerrido, fue lo que dijo el Negro Gamboa ayer, equipo con sentido de pertenencia. Contanos un poco cuál es la idea. A ver, la idea es que nuestro futuro, porque todo se va modificando, hay un futuro presente, que es este, porque no podemos salir de nuestro inicio, esto hace una semana era nuestro futuro presente y ahora será el semestre próximo, pero en el futuro nosotros creemos que le tenemos que brindar a los entrenadores que vengan, nuestros futbolistas, nuestros equipos, de una mejor manera y atenderemos las necesidades claramente de los entrenadores, pero será en principio la idea que el club le vaya a pasar a los entrenadores. Hoy, con Fernando, tenemos una gran relación y hay un montón de decisiones que tomamos en conjunto y hay un montón de decisiones que me toca tomarla a mí pensando en el futuro de la institución. Por eso lo tengo que dividir en nuestro presente y en nuestro futuro, porque deseamos con nuestra Secretaría Técnica, con nuestros colaboradores, con los juveniles, porque en el futuro nuestro objetivo es que todos los entrenadores que vengan, su primera visión sea mirar para abajo, mirar a nuestros juveniles. Ese es nuestro camino, digamos. Hoy es una cuestión muy distinta, con algunos matices, pero obviamente que hoy necesitamos iniciar el proceso y lo que dijo Fernando, de nuestro primer equipo, está a cargo de él y nosotros como club lo único que necesitamos con nuestros jugadores y nuestro entrenador y nuestro equipo es que todo el tiempo que estemos en cancha seamos siempre un equipo unido, junto, sano, un equipo que compita todo el tiempo. Obviamente que lo más cercano que estemos a nuestra identidad, que es el buen juego, mucho más felices vamos a estar todos. Pero en principio nosotros necesitamos un camino de unión, de un objetivo común y es lo que vamos a buscar. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Siguiendo con estos conceptos que brindaba sobre el análisis que tendrán que hacer sobre los jugadores con los cuales cuenta hoy Gamboa, te consulto sobre la posibilidad de refuerzos, cuál es el margen de acción que tienen con respecto a las posibilidades económicas y si se plantean la posibilidad del regreso de jugadores vinculados de alguna u otra manera con el club. Bueno, a ver, claramente las economías de los clubes no son las mejores y nuestro margen de acción es muy parecido a lo que le pasa al mundo entero del fútbol. Si hoy analizamos un montón de cosas que pasan a nivel mundial es muy difícil para todos los clubes. La pandemia ha sido muy compleja para todos, mucho más en Argentina, claramente. Así que, bueno, el margen de acción será el que podamos construir en el día a día. Después, claramente, nunca vamos a descartar una situación como la que dijiste recién de un futbolista de nuestro club que pueda volver cada uno a su momento, cada uno en su espacio, cada uno será analizable, sobre todo para ver qué le podemos ofrecer, porque tampoco vamos a darle un espacio para que sea negativo. Nosotros necesitamos construir a través de las situaciones positivas. Así que, obviamente, te tengo que decir que eso siempre es prioridad, pero no sabemos quién es, cómo, cuándo y de qué manera lo vamos a lograr. Si yo te digo algunos nombres, te diría que serían imposibles, pero después la ilusión nunca la vamos a perder. Lucas, acá. Te consulto, ¿qué análisis hiciste del plantel que hoy tiene Newell? Porque digo, los refuerzos, lo primero que uno intuye después de un semestre que no fue bueno de lo deportivo, pero también se intuye que Newell tiene un plantel que ha tenido falencia de preparación, el análisis obviamente es nuestro. Pero, ¿qué análisis haces vos del plantel que hoy tiene Newell? Si le falta mucho o no, si hay que reforzar mucho, ¿no? Hablás de esto es una etapa nueva y, obviamente, en esa construcción, en el tiempo, ya los técnicos que lleguen tendrán de parte de la gerencia el plantel medianamente armado. Pero, actualmente, es mucho lo que hay que buscar, ¿qué análisis haces del plantel? Y te pregunto, porque hablaste de la Secretaría Técnica, si hay un nombre en esa Secretaría Técnica. Sí. Bueno, vamos por el principio. Yo creo que nuestros refuerzos claramente están adentro de nuestro equipo. Me parece que tenemos jugadores de gran valor, tenemos futbolistas que han estado lesionados, que no han podido participar. Creo que tenemos otros futbolistas que han participado y que no han mostrado su nivel. Por diferente contexto, por diferentes situaciones, nuestros refuerzos están adentro. Creo que eso es primordial. Después podemos hacer alguna u otra cosa, pero, en definitiva, los refuerzos están ahí. Estamos muy contentos con el inicio de la pretemporada. Más allá de los pocos días que llevamos adelante, ya se nota algo distinto. Me parece que eso es primordial. Eso sería nuestro primer refuerzo hoy. Después, dentro de la Secretaría Técnica, no hay un nombre principal. Cuando esté resuelta la Secretaría Técnica, se los voy a informar claramente. Vamos a tratar de que esta comunicación sea cotidiana, que estén al tanto de todo lo que podamos hacer, que estén al tanto de todas las cosas que vamos a desarrollar, de que cada espacio tenga su información, de que toda esta situación donde siempre estamos alejados en la información, estemos cercanos para que ustedes puedan criticar o no, dar su punto de vista o no, pero, sobre todo, para que puedan informar, para que todos los hinchas estén informados de todo lo que vamos a desarrollar de acá en el futuro. Lucas, ¿cómo va? Acá a tu derecha. ¿Qué tal? Danilo Álvarez, para Buenamorar la Camiseta, Radio Punto de M400. Bueno, hablabas acerca de tu esquema de construcción, esquema básico de construcción de cada futuro del club y demás. Te quería preguntar, en tu situación personal, ¿qué te genera, qué te significa este desafío nuevo, la bienvenida, la vuelta, tu casa, ¿no? ¿Qué te significa lo personal, este desafío? Sí. Y, en segundo lugar, recién hablabas acerca de, bueno, de jugadores que, en tu opinión, no rindieron. Te quería preguntar, en base a tu opinión, ¿no?, qué es fundamental, qué se requiere fundamentalmente para que un jugador sea tenido en cuenta más que otro y rinda en cuanto a tu situación y en cuanto a tu opinión personal. Bueno, a ver, para mí es una gran responsabilidad, esto es como el inicio de lo que, cuando iniciamos la charla, para mí es una gran responsabilidad estar acá. Siento, a ver, cada vez que me pasan estas cosas, muchas veces me da cosa poder decir algunas cosas porque siento que me pasaría de demagogo y no es así, y me siento muy feliz volver a estar acá, donde soy feliz, claramente, donde cada vez que me fui, cada situación en la cual me ha tocado estar afuera, siempre visualizo lo que pasa acá porque es una cuestión sentimental, ¿no? Y estoy muy feliz con una gran responsabilidad sabiendo de que no será fácil, de que nada es fácil, de que si no contamos con todos, solo nadie puede, y solo no voy a poder, claramente, pero sí tengo claro que voy a brindarme al máximo para que lo que hoy estamos empezando tenga futuro, tenga solidez, tenga constancia, tenga profesionalismo, tenga sentido de pertenencia, tenga todo lo que verdaderamente nosotros tenemos cotidianamente, ¿no? En nuestro club. De lo que nos han enseñado hace 30, 40 años, porque hoy, a ver, yo entré cuando tenía 8 años al club, pero antes que yo había un montón de gente que hoy está afuera, entonces todo eso que hoy tenemos afuera, lo tenemos que transmitir, y para mí esa es una gran responsabilidad y me siento muy feliz. Después, mirá, yo creo que lo que nosotros necesitamos para que nuestros futbolistas estén bien es darle el contexto ideal. Muchas veces no vamos a poder dárselo, claramente, por un montón de dificultades que podemos tener, pero sí lo vamos a intentar, si vamos a respaldarlos, si vamos a estar cerca de ellos, si vamos a salir a poner las cosas claras para defenderlos, porque nuestra imagen, nuestra... Sí, sí, nuestra imagen. Son ellos, es el primer equipo. Si nuestra imagen, que es el primer equipo, no está bien, todo para abajo va a estar un poco incómodo. Podemos tener momentos incómodos, claramente, los vamos a tener, y en esos momentos de incomodidad es donde vamos a estar nosotros tratando de acompañarlos, de ayudarlos, de comprender por qué, y sobre todo de respaldarlos, porque en definitiva, sin eso no somos nada, básicamente. Si nuestra imagen no está sólida, no somos nada. Si hay alguien adentro del club que está incómodo o que tiene dudas, no sirve para nada, entonces necesitamos desde nuestro primer equipo para abajo que nuestra imagen sea siempre de cuidado, de respeto, de unión, y eso es lo que vamos a intentar, vuelvo a repetir, con defectos y virtudes, de que eso funcione. Lucas, siempre se especuló con la posibilidad de tu vuelta, de tu retorno de algún otro lugar, ocupando algún cargo en la institución. Hoy por hoy, ya con esto concretado, te pido una valoración, ¿te reís? Sí, me río, ¿por qué? Te reís y te pido la valoración que haces de lo que es el departamento futbolístico, el departamento fútbol de Inuvels. ¿A qué le llamamos el departamento? O sea, tengo la evaluación de todas las juveniles. Exactamente, lo que respeta a todo. Sí, bueno, un poco antes describí un poco la situación de nuestros entrenadores juveniles. Hemos charlado el otro día con Borrelli, con Anselmi, que son los encargados de nuestro fútbol juvenil. Hemos intercambiado opiniones y estaremos a disposición de lo que ellos necesiten y obviamente desde ahí iniciaremos nuestro camino. a ver, hoy es muy compleja esa situación porque estamos en pandemia y es muy difícil tener un análisis muy preciso porque no la han tenido fácil en estos últimos años, en este año y medio. He hablado con Damiani, que ha hecho un trabajo muy bueno, pero que todo se rompe, como le ha pasado a Borrelli, todos los buenos trabajos están rotos en este momento, simplemente porque la pandemia no nos permite construir. Entonces, hoy la valoración es buena, es muy buena y nosotros necesitamos ver cómo resolvemos de acá a fin de año esta salida de pandemia o este inicio de fútbol que va a pasar en juveniles para que el año que viene, si Dios quiere, todo está bien, podamos seguir continuando con la formación de nuestros jugadores. Lucas, te quería preguntar si, bueno, antes de tomar la decisión o después de haberla tomado, pudiste hablar con el Tata y con Bielsa si podés contarnos algo. No, bueno, a ver, tengo siempre una relación mucho más directa con Tata, claramente. Hemos hablado mucho de antes, no es que tiene que ser una cuestión muy puntual, por eso yo te decía que necesitamos de la gente que está afuera, necesitamos de Bielsa, de Martino, de Berizzo, de Pochettino, no es que necesitamos algo de ellos, simplemente necesitamos observar, preguntarles, decirles, contarles qué estamos haciendo para que ellos nos den sus ideas, porque son, claramente hoy tenemos, en el primer mundo o en la elite, tenemos entrenadores muy ligados a nuestra historia, en puntos muy importantes y creo que los tenemos que aprovechar, tenemos el entrenador de la selección argentina, tenemos un entrenador en el fútbol inglés, tenemos un entrenador en el fútbol francés, en la selección de México, tenemos un entrenador en Estados Unidos, tenemos entrenadores de gran nivel en muchos lugares y tenemos que, obviamente, desde mi espacio, consultarles, como se pueda, cada uno o escucharlos o que nos ayuden a que esto tenga cierto sentido para con el primer mundo, me parece que ahí es donde está todo y obviamente lo que te decía antes, con algunos tengo mucha más afinidad y mucho más trato que con otros. Lucas, acá arriba, para el tiende más y para la deportiva, quería preguntarte qué mensajes tenés para el hincha de New West que hoy te ve llegar de nuevo al club y depositas seguramente un voto de confianza en lo que va a ser tu trabajo. ¿Qué tengo? Simplemente tengo agradecimiento, básicamente. Agradezco todo el cariño que me han brindado en todo este tiempo y hoy otra vez de nuevo pongo en riesgo todo el cariño como siempre, ¿no? Pero bueno, me gusta, me apasiona. ¿Qué tengo? Tengo trabajo, tengo esfuerzo, tengo un sentimiento muy fuerte por el club, tengo ideas, tengo ganas, tengo ganas verdaderamente de que ellos puedan ver de que hay un trabajo serio que va a tener un sentido de donde nosotros con el tiempo, porque nada, es como que muchas veces reitero algunas cosas, pero es indispensable que se entienda de que nada cambia de hoy para mañana. Así que tengo muchas ganas de que este trabajo se desarrolle y que en el tiempo podamos ver eso, que el hincha lo pueda ver. No lo va a ver el primer domingo, no lo va a ver el segundo domingo, no lo va a ver el tercer domingo. Claramente eso no va a pasar, va a pasar que nuestro equipo les pueda mostrar otra imagen, pero que no tendrá nada que ver conmigo, tendrá que ver con el entrenador. Lo que nosotros, lo que yo deseo es que ellos crean, que estén conscientes de que vamos a trabajar para que esto se desarrolle muy bien, para que el club vuelva a tener en el primer equipo sus futbolistas brillando de juveniles, que no sea solamente un lugar de paso. O sea, eso tengo para el hincha, agradecimiento y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lucas, acá, Santiago Machado para Sangre Rojinegra. quería preguntarte qué te motivó a acercarte nuevamente al club y en qué momento dejaste de sentirte técnico y te asumiste en este nuevo rol. Bueno, acercarme es el momento, me parece que hay momentos que hay que estar, me parece que hay momentos que hay que venir, que hay que estar, que hay que esforzarse, que hay que ponerse a trabajar porque creo que hay momentos donde el club lo necesita más que otros, creo que hoy es un momento que se necesita y por eso estoy, ¿no? Por eso, no por otra cosa, simplemente porque veía que era una oportunidad para poder hacer algo lindo y en los momentos de dificultad es donde me apasiona estar, no sé por qué, pero son cosas que me pasan. ¿Por qué tomé este camino y dejé el otro? Todavía no sé si lo dejé, claramente acá no lo voy a hacer, simplemente nunca, más adelante, no es un punto en el cual yo esté hoy vinculado, creo que la experiencia del entrenador, la experiencia del jugador me va a servir para este nuevo lugar y te cuento, eso es una cuestión muy personal, ¿no? Cuando el año pasado se inició la pandemia empecé a escribir cosas que tenían que ver mucho más con un espacio como este que como entrenador. Después pasó esto, pasó la pandemia y empecé otra vez a visualizar cuál iba a ser mi futuro y empecé a entender que no tenía muchas ganas de un montón de cosas, que tenía muchas más ganas de estar más cerca que lejos se fueron dando oportunidades, acá en este caso me preguntaron si yo había hablado con Sebastián, Sebastián ha sido una de las personas que me ha intentado convencer de que este era un lugar para mí y con el tiempo me fui dando cuenta de que era un lugar para desarrollar un montón de ideas que muchas veces adentro del campo de juego no te las permite el tiempo y hoy tomé esa decisión porque esto es un espacio que me apasiona donde me apasiona el juego el juego en sí donde me encanta la estrategia del juego pero esto tiene que ver con algo mayor acá podés podés ir por un chico joven podés hacer crecer a un futbolista desde los 8 años desde los 10 años desde los 12 años y eso es juego eso es estrategia eso es futuro y eso también me apasiona muchísimo y decidí darle un cambio a mi vida y acá estoy básicamente Lucas Lucas Agustín Acosta de Aún Toque quería consultarte cuál considerás que es la cualidad más importante que debe tener una persona para ocupar este rol yo creo que las principales no hay una me parece es escuchar analizar y claramente después decidir ¿no? creo que la escucha en este momento y la visualización es indispensable para una posición como esta claramente porque la escucha y la visualización nos va a permitir no a mi solo sino a un montón de gente poder tomar las decisiones más importantes de la mejor manera posible donde minimizarás el error donde estarás mucho más cerca de una decisión buena que de una decisión mala así que yo creo que ese es el punto ¿no? y después tener en claro cuál va a ser el camino eso creo que son las virtudes más allá de todo lo que uno pueda dibujar pensar crear analizar me parece que esas son las virtudes que tenemos que tener en posiciones como estas por finalizar la conferencia gracias a todos ¿listo? bueno muchísimas gracias como les dije antes estaríamos tratando de que ustedes estén informados de todos de que todos podamos tener una información correcta así que muchísimas gracias por la bienvenida que sea lo mejor para todos gracias gracias amén gracias gracias Gracias.